El presidente Alberto Fernández. Está la pampa, acaba de decir, respondiéndole a la Roque, yo no soy el dueño del gobierno y nadie es el dueño del gobierno, lo escuchamos. Muy bien. Ya no nos sobra el agua. Ya vemos como los glaciares cada vez más van derritiéndose, cada vez son más pequeños, como las nieves eternas ya no son tan eternas, como esas nieves dejan de proveer el agua que en otros tiempos proveían a las generaciones que nos precedieron. El agua es un recurso escaso y hay que cuidarla. ¿Alguien es dueño del agua? No. El agua es de todos. El agua es de todos. Cuando Guado ayer nos reunimos y me contó el viaje a Israel y me contó todo lo que Israel hacía, les conté que habíamos estado con Gabriel unos días antes en Córdoba, poniendo una planta, poniendo en marcha, viendo cómo empezaba a ponerse en marcha una planta de tratamientos cloacales, muy importante en Córdoba. Muchos no lo saben, pero toda la red cloacal de Córdoba terminaba en el río Suquía, que es un río que cruza la ciudad, contaminando absolutamente ese río. Hoy, gracias a esa obra, esa obra trata todos los residuos cloacales de Córdoba. Y después de tratar una y otra vez y de filtrar una y otra vez esos residuos, devuelven agua limpia al río Suquía. Ahí está Alberto Fernández, quien hace un rato dijo, no soy el dueño del gobierno, nadie es el dueño. Recordemos que Andrés Ercuelvor Larroque, quien es el ministro de Desarrollo Social bonaerense y también uno de los fundadores de la Cámpora, dijo que Alberto Fernández no es el dueño del gobierno y que el gobierno es de ellos. El gobierno es nuestro. El gobierno es nuestro, dijo Andrés El Cuervo Larroque. Y ahora Alberto Fernández yendo directo al cruce. Recordemos que este es un momento de internas feroces dentro del frente de todos, sobre todo por la figura de Martín Guzmán, que es lo que genera más disonancia dentro del cristinismo y el albertismo. Incluso Larroque dijo que el albertismo no existe. Bueno, después se enojan cuando dicen no, no hay internas cosas que inventa la prensa. Pero claramente al decir todo esto son los propios protagonistas los que lo hacen. Ahora ya ni siquiera la niegan, ya directamente la dicen en público porque es un interno asilo abierto. Igual Larroque ¿en dónde está? ¿En Nación o en Provincia? En Provincia es el ministro de Desarrollo Social de Axel Kicillof. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!